Despertamos juntos y a la vez En aquella habitación Sobraban palabras y sueños por cumplir Y jugamos a ser niños otra vez En aquella habitación De sabanas blancas y olor a juventud Y ahora estoy aquí pensando en ti Inventando una canción de amor Que no sé si alguna vez podrás oír Juguemos a ser libres otra vez Como en aquella habitación los dos Y el futuro será tan solo una broma más Ahora te echo tanto de menos Ahora ya no puedo volar Ahora te echo tanto de menos Ahora ya no puedo volver atrás Ahora ya no puedo volar Porque voy a encontrar el viento Ahora ya no puedo volver atrás